Muy bien, pues, buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Armela y antes que nada quiero felicitar a los organizadores de este coloquio, creo que es un evento muy importante que quizá todavía no apreciamos en su debida magnitud el gran salto que fue para la humanidad el haber lanzado la primera, el primer satélite de telecomunicación hace 50 años, porque realmente fue el detonante de un cambio en todos los aspectos de la vida, desde la vida cotidiana hasta el mundo científico, que ha permitido que los cambios se aceleren de una manera extraordinaria. Alguien decía que para la fecha en que fue lanzado el Sputnik, más o menos el conocimiento global de la humanidad se duplicaba en aproximadamente 5 a 10 años, actualmente se considera que el conocimiento global de la humanidad se duplica en menos de 48 meses, digo, en menos de 24 meses, es decir, en menos de dos años y todo esto gracias a haber iniciado el sistema de telecomunicación a través del satélite Sputnik. Bien, aprovechando la introducción para agradecer a los organizadores el que me hayan permitido compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo estos cambios han impactado el conocimiento, conservación y uso de los recursos. Si ustedes revisaron el programa, hay un pequeño cambio en el título porque decía algo así como los satélites y las especies en peligro, dos realidades aparte y unidas, pero al ir desarrollando la temática consideramos que era más importante hablar de muchos elementos donde realmente la tecnología aeroespacial ha servido de mucho para el conocimiento, conservación y manejo de los recursos naturales, que es el grave problema, uno de los más graves problemas que tenemos aquí en la Tierra. En la superficie terrestre nosotros nos hemos, como seres humanos, hemos ido agotando de una manera irracional los recursos y es ahora con la tecnología espacial que podemos darnos cuenta de qué tan grave ha sido el daño que hemos hecho, pero también cómo lo podemos ir remediando gradualmente. De alguna manera sería imposible enumerar todos y cada uno de los logros o de los análisis que se han hecho en lo que tiene que ver la tecnología o el avance de la carrera espacial con respecto a asuntos biológicos. Hay desde situaciones muy anecdóticas, como algunos astronautas de los primeros transbordadores espaciales que se llevaron arañas para ver cómo les afectaba la gravedad cero para tejer sus telas y encontraron que en efecto una araña le cuesta mucho trabajo tejer una tela correcta en gravedad cero. Claro que tampoco van a encontrar mosquitos en gravedad cero para comérselos, entonces tampoco era muy preocupante para la araña tejerla bien. Y junto con eso pues han hecho análisis de crecimiento de plantas, de formación de las raíces, de la formación de los tallos. Pero en particular el día de hoy quiero hablarles un poco más en conceptos en que la tecnología aeroespacial ha apoyado el manejo macro de los recursos, el manejo de los recursos desde un punto de vista más grande. Bien, quizá uno de los campos que más conocemos, que más antiguamente se ha aplicado probablemente desde los finales de la década de los 60, principios de la década de los 70, es la percepción remota para el manejo de los recursos. Nada más como una base, la percepción remota es la capacidad que tienen los satélites de captar las ondas electromagnéticas reflejadas de la superficie de la Tierra y estas son captadas a través de filtros y por sensores especiales que seleccionan algunos de los tipos de bandas. En realidad, cuando vemos una fotografía, o lo que conocemos que una fotografía de satélite es una fotografía formada por una computadora. En realidad el satélite no capta fotografías. Nosotros nos han querido convencer de que el satélite es tan poderoso que tiene una cámara fotográfica súper maravillosa. No es la realidad. La realidad es que el satélite tiene una serie de sensores que capta la radiación en diferentes longitudes de onda según la función del satélite y esta la integra a través de una computadora en coloreando en lo que se llama falso color, es decir, a la imagen reflejada por la vegetación le da un color verde, aunque no lo sea realmente. A la imagen, el mar, por ejemplo, se le da un color azul aunque en realidad no se refleja prácticamente nada y se recibe como negro, etcétera, etcétera. Bien, en México hemos empezado a trabajar desde finales de la década de los 80, principios de los 90, con un importante proceso del reconocimiento y del inventario de los recursos naturales y cómo se han ido estos manejando y cómo se han ido reduciendo o incrementando, porque también hay que decirlo, no todo ha sido reducción. Y una de las agencias que más se ha dedicado a esto y que más se utiliza la información satelital es precisamente la CONABIO. La CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se ha dado a la tarea de ir encontrando o de ir formando las cartas, los análisis de vegetación y de fauna, utilizando imágenes de satélite para poder darnos una idea de cómo está conformado el mosaico biológico en el territorio nacional. Estos mapas, que es un mapa de un análisis de vegetación ya muy acabado, ha sido procesado básicamente con imágenes satelitales de las cuales mencionaba en la transparencia anterior. Si podemos regresar al anterior, por favor. Básicamente se capturan en una información FGDS de la Federal Geographic Data Committee, que es como captura la información CONABIO. La que sigue, por favor, y de una vez la que sigue. El sistema del mapa forestal de la República Mexicana, formado también por la Semarnat, también maneja una gran cantidad de información obtenida a través de la percepción remota por los satélites. Cada uno de estos tipos de vegetación, que aquí podemos ver en el mapa, como puede ser el matorral jerófilo o las selvas altas, las selvas inundables, las selvas bajas de Yucatán, las selvas bajas del Pacífico, van a reflejar diferentes intensidades y diferentes puntos específicos de las diferentes longitudes de onda, que permiten a los satélites integrar de manera distinta los contornos o los polígonos que llevan a la conformación de las selvas. Si pudiéramos acercar esta diapositiva, verían que en realidad está formada a base de puntos o pixeles, en términos de la terminología moderna, porque cada vez el satélite va recuperando la información a pequeños pasos, y la va reintegrando a través de programas de computadora, de los cuales nos van a hablar creo que en poco tiempo, gradualmente. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en algunos puntos, particularmente en los puntos terminales, cómo hay ciertos elementos que se van componiendo, ¿sí? La que sigue, por favor. Bien, esta sería la imagen, una imagen directa, como podemos obtenerla directamente de la página de Conavío, ¿sí? Una imagen de satélite de lo que sería la República Mexicana. Sin embargo, les recuerdo que a partir de estas imágenes vamos a formar los mapas que vimos, son unas interpretaciones de interpretaciones, por así decirlo, o sea, el satélite captura las radiaciones, estas radiaciones integradas en una fotografía o en una imagen integrada se verían más o menos de este estilo, donde claramente podemos distinguir la vegetación, los bosques templados de la Sierra Madre Occidental, los de la Sierra Madre Oriental, vean que se ve claramente el parteaguas de la sierra, en la parte de Barlovento, o sea, la parte que ve al mar, mucho más oscuros, indicando mayor vegetación. Las zonas desérticas, esta es la parte muy al norte de Sonora, totalmente, que refleja prácticamente toda la radiación, porque son suelos muy blancos, suelos muy, muy, este, prácticamente carentes totalmente de cobertura vegetal, que se reflejan de una manera muy blanca, y en la zona de Yucatán vamos a encontrar las selvas bajas y los matorrales que reflejan en un tono, bueno, que son interpretados en un tono, en un tono verde, ¿no? La que sigue, por favor. Una de las cosas muy importantes en las que ha servido la tecnología aeroespacial para el manejo y protección de recursos, pues ha sido el conocimiento y de predicción y estimación de los daños e impactos, principalmente, de los huracanes, ¿no? Aquí podemos ver el contorno de la costa mexicana en el Golfo de México, y uno de los huracanes, este llegó en el 2004, no me acuerdo cuál es de ellos, pero es uno de los huracanes importantes que llegó en el 2004, y podemos ver claramente las bandas de nubosidad, cómo se van formando el ojo del huracán, perfectamente, que es a partir del cual se generan las trayectorias de la imagen, y esto ha permitido que poder predecir cómo va a impactar en las diferentes zonas, no sólo para protección civil, no sólo para cuestiones de cuidado de las personas, sino también cómo van a implicar en el aporte de lluvias, en el llenado de presas, en la reestructuración. Recientemente acaba de salir la noticia que, a raíz del paso de este huracán, el último que pasó, el huracán DIN destruyó… ¿qué pasó? El huracán DIN destruyó, entró por esta parte, destruyó una gran parte de las selvas, de las selvas de Quintana Roo, y esto trajo un manejo importante en los ecosistemas. Recientemente la Semarnat aprobó un recurso extraordinario para evitar que las localidades mataran los jaguares. El problema es que con la devastación que hizo el huracán DIN, que normalmente al interior de las selvas vírgenes es tirar árboles, etc., etc., muchos de los animales se esconden o mueren y los grandes depredadores van hacia abajo, hacia las afueras de la selva, por así decirlo, y empiezan a atacar ganado. Entonces, en el manejo de recursos se ha decidido apoyar a los campesinos y se les está apoyando con una cantidad extra de dinero cuando demuestran que algunos de los jaguares que han abandonado la selva atacan al ganado. Estos animales normalmente cuando se reestructura, se recompone la selva, gradualmente van regresando a sus comunidades naturales. Entonces, la predicción de la que somos capaces de hacer a través de estos procesos aeroespaciales nos está ayudando en el manejo de los recursos de una u otra manera. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una imagen de la Sierra de los Chimalapas, esto es en el 2002, y aparentemente ustedes dirán, mira, hay nubosidad en esta zona. No, estos son los fuegos. Si ustedes recuerdan, en el 2002, fue muy importante los fuegos en toda la zona de la vertiente occidental, particularmente del estado de Chiapas y Oaxaca, lo que se conoce particularmente con la zona de los Chimalapas. Entonces, aquí tenemos una fotografía tomada del satélite de estos fuegos. Cada uno de estos incendios, si ustedes se imaginan, vean el tamaño del ritmo de Tehuantepec, que en su parte más estrecha tiene aproximadamente 354 kilómetros, si no mal recuerdo. Ustedes se pueden imaginar que cada uno de estos fuegos, que se ven aquí como pequeñas bandas, son kilómetros tremendos de vegetación incendiada. Entonces, esta es otra de las grandes aplicaciones que ha tenido la tecnología aérea espacial. Con esto, no solo se pudo localizar donde estaban los fuegos para atacarlos, se pudo ver el efecto y se pudo también medir el aporte de dióxido de carbono a la atmósfera por estos fuegos. Bien, como les decía, actualmente en México la CONABIO, la Comisión Nacional para la Biodiversidad, es la encargada de recibir todas estas imágenes de satélite para integrarlas en las formas que hemos visto o que he tratado de ejemplificarles aquí. Y es una tecnología que está prácticamente al alcance de todos nosotros. Es una tecnología donde podemos consultar la página de CONABIO y encontramos que tenemos sensores de ADHRR, que seguramente gente más experta podrá identificar la diferencia, tres tipos de sensores, los satélites tierra y agua, y nosotros podemos bajar esta información en forma de imágenes ya muy interpretables para los fines que nosotros necesitamos. Entonces, en este sentido, México, a partir de la formación de la CONABIO, que fue a finales de la década de los 80, ha empezado a incorporar fuertemente el manejo de este esfuerzo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Particularmente hay un proyecto o hay un elemento que se está utilizando muchísimo y que es el llamado índice de verdor. A partir de las, este, de las bandas, de los satélites que mencionaba hace rato, básicamente se mide la reflexión que hace la clorofila, ¿sí? Este, que son las bandas roja e infrarroja. Y con esto se puede calcular el índice de verdor. ¿Qué es el índice de verdor? Pues es un índice que nos permite conocer en qué partes de la tierra hay más verde o hay más vegetación y en qué partes hay menos vegetación o está menos verde. ¿Sí? Y esto podríamos decir, bueno, ¿de qué nos sirve? Pasamos la siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí tenemos, en un trabajo muy reciente que se está haciendo para estimar las poblaciones de animales presas para depredadores de punta, como son el jaguar y el lobo mexicano en su reintroducción, pues encontramos que al hacer el análisis del número, de la abundancia de presas, particularmente venados con la blanca, existe una relación muy importante entre el índice de verdor y la abundancia de estos venados. De tal manera que si nosotros utilizamos este índice de verdor a partir de la información aeroespacial que tenemos, podemos calcular en dónde vamos a tener mayor cantidad de animales y por lo tanto, cuáles deben ser las áreas que deben ser protegidas si queremos proteger ecosistemas completos donde existan depredadores de punta como pueden ser el jaguar, el lobo, el puma, etcétera, etcétera.